Una revista muy amplia, donde siempre el fútbol era la mayor parte, pero donde realmente le daba bolilla a toda la disciplina, ¿no? 100 años se cumplen hoy de la revista El Gráfico. Hoy estaría cumpliendo 100 años la revista El Gráfico, hasta mediados del 2016, que estuvo saliendo a la venta. Recordamos, como vos decías, que antes era semanal, y después, bueno, con la llegada de la tecnología de Internet, se fue haciendo mensual, y en el año 2016, bueno, cerró definitivamente, y no salió nunca más, pero venía lindo, ¿no? Porque cuántos esperábamos los jueves que llegaban a la revista para ver o quedarnos registrados lo que había hecho el Lole, corriendo ya sea con la Ferrari, con el Lotus, con los Williams, ni hablar de lo que había hecho Monzón, Nicolino Loche, más acá en el tiempo, Falucho. Sí. Lo que dejaba reflejado su año de Vila, donde, bueno, llegó a ser el mejor tenista del mundo. Sí, y así es, recorriendo a todos los deportistas, ¿no? Estuve ayer mirando en Internet las tapas, y realmente le invito a la gente que tenga la posibilidad que vea que le gusta el deporte, se meta en las mejores tapas del gráfico, y seguramente se meta en el túnel del tiempo de la cantidad de deportistas que le han dado grandes a la Argentina, ¿no? Ser tapa del gráfico era lo máximo que te podía pasar. Realmente sí. Vos sabés que en casi los 100 años, bueno, ha habido muchísimas tapas. Falucho fue el deportista que más veces salió en la etapa de la provincia de Córdoba, nueve veces.